La República Socialista de Chile fue proclamada el 4 de junio de 1932 por un alzamiento militar dirigido por el comandante Marmaduke Grob, derrocando el gobierno del liberal Esteban Montero. Se disolvió el Congreso, considerado corrupto, y se formó una junta presidida por el general Arturo Puro. Bajo el lema, alimentar al pueblo, vestir al pueblo, domiciliar al pueblo, se le dio amnistia a todos los presos políticos, domiciliaron a indigentes y se devolvieron los objetos indispensables para la vida empeñados por la caja de crédito popular. Como máquinas de coser y vestimenta. Entre sus planes se encontraba la nacionalización de la banca y de recursos estratégicos, y la eliminación de las deudas individuales existentes. Sin embargo, el gobierno con apenas 12 días de existencia, terminó por un golpe dado por el abogado Carlos Dávila. Es miembro de la Junta y es embajador chileno en Estados Unidos durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Efímero pero representativo en la historia de las revoluciones de Latinoamérica, Para el futuro de Chile se requiere rememorar el pasado antes de ahí.